¿Qué es la ciencia de la vida? ¿Qué es la ciencia de la vida? Desde el punto de que se empezaron a buscar las verdaderas características que tienen los seres vivos. Una de las características primordiales de los seres vivos es que todos estamos conformados de células. Como nosotros sabemos, la célula es la mínima expresión de la vida. Es cada uno de esos ladrillitos que van formando los organismos que a la final van a expresar las demás características que vamos a ver el día de hoy. Otra característica importante de los seres vivos es algo conocido como la homeostasis. Cuando la homeostasis ocurre, los seres vivos están en perfecto equilibrio interno respecto a lo que están viviendo externamente. Si esta mañana tú sentiste frío, te diste cuenta que tu temperatura corporal, si tocas tu parte del tórax, está regulada. Quiere decir que aunque afuera esté siendo mucho frío, tu cuerpo se está regulando internamente para que la temperatura adentro de tus órganos esté constante. Si estás en un sitio con mucho calor, lo que vas a tener es un ahorro de agua. Lo que vas a hacer es, tu cuerpo trata de ahorrar el agua, pero si el calor sube, lo que vas a hacer es comenzar a perder agua porque el agua es una de las maneras que tiene el organismo para regular su temperatura. Cuando ese equilibrio se pierde, desafortunadamente los seres vivos encuentran la otra característica que es morir. Ese equilibrio también ocurre químicamente hablando. Cada uno de los procesos de nuestro organismo está regulado por sustancias químicas. Así que si el día de hoy te sentiste muy contento, es porque tu cuerpo está produciendo una sustancia que se llama la serotonina. Cuando hay organismos o personas que no producen esta sustancia, vamos a encontrar los procesos de depresión continua, de depresión crónica y en algunas ocasiones, lamentablemente, el suicidio. Entonces, este tipo de equilibrio es una característica de los seres vivos. La herencia y la evolución. Como todos sabemos, cada uno de los seres vivos es capaz de reproducir uno igual, uno de su misma especie, uno de sus mismas características. Es algo que en los laboratorios, aunque tenemos ciencia muy avanzada, no hemos podido producir por sí mismos. Nosotros no hemos podido producir, haciendo un conjunto de sustancias químicas o una mezcla, un ser vivo replicado de sustancias inertes. Entonces, los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos, produciendo uno igual al otro. Es por eso que nos parecemos a nuestros padres y nuestra descendencia se parecerá a nosotros. Además, hemos venido en procesos evolutivos. Cada una de las especies ha venido cambiando como resultado de adaptaciones a lo que han vivido en los medios. Se han preguntado por qué, por ejemplo, nuestros congéneres del Chocó o de Las Costas tienen el cabello muy rizado. Resulta que ese cabello rizado actúa como un radiador en un carro. Refresca la cabeza y hace que ese aire se lleve el calor de la cabeza para que se pueda pensar y que el cerebro funcione tranquilamente. Porque algunas otras personas tienen, por decir algo, la piel un poco más oscura que otras. Es una adaptación evolutiva que hemos tenido cuando estamos muy expuestos a los rayos solares. El metabolismo. Todos los seres vivos tenemos que captar energía de algún lado. Resulta que las plantas y las células vegetales son las únicas que son capaces de captar la energía del sol. Nosotros, que estamos conformados de células animales, no somos capaces de captar la energía del sol. Por eso tenemos que consumir algún tipo de organismo o las mismas plantas para que podamos captar la energía del sol. Pero esa energía viene en paquetes que tienen que ser liberados. Son como unos pequeños ladrillos. Eso es lo que nosotros hacemos en el metabolismo. El metabolismo consiste en liberar esos paquetes de energía respecto a todas las reacciones químicas que suceden dentro de nuestro cuerpo. Es así como en algún momento nos sentimos con hambre, lo que hacemos es comer, nuestro organismo hace toda la liberación química de esa energía y en algún momento ya nos sentimos satisfechos. Ahora bien, tenemos procesos de crecimiento y desarrollo. Los seres vivos sufrimos procesos de crecimiento. Nosotros no nacimos ni estamos iguales a como nuestra madre nos trajo al mundo. Lo que hicimos es llegar de un diferente tamaño, sin dientes, con una estructura ósea diferente. Pero hemos venido en un proceso de crecimiento y desarrollo para cambiar y liberar toda la esencia del ser humano, que ya lo conseguimos en procesos de crecimiento para llegar al personaje adulto que somos ahora. Respuesta a estímulos. Nosotros tenemos la capacidad de responder a estímulos y eso es lo que nos ha llevado a que la vida se mantenga en el planeta Tierra. Si en algún momento el estímulo es que hay demasiado calor, nuestro organismo o las células o los seres vivos son capaces de responder a ese estímulo de la manera que tengamos una adaptabilidad tal que no muramos en el intento. Es por eso que todas las especies y la vida en el planeta Tierra ha venido generando respuestas a estímulos, generando esto o unos procesos de supervivencia. Es así como se resumen todas las características de los seres vivos. Los seres vivos somos seres especiales y esto tiene que generar que la vida en el planeta Tierra merece ser conservada, merece ser muy cuidada y merece que nosotros hagamos un esfuerzo de la mejor manera para conservarla. Agradezco su atención. Gracias. Gracias. Gracias.